Muy pendientes de este juicio también están, por supuesto, en Andorra y en Albalate del Arzobispo, donde tuvo lugar ese atentado. Ana Moreno, muy buenas tardes también. ¿Cómo están viviendo ahí en la zona este juicio? Pues muy pendientes de las noticias, Fernando. Y además, en un día lleno de recuerdos aquí, en el Bajo Martín, tiene muy viva esa sensación de miedo y de inseguridad que se vivió desde el 5 de diciembre de 2017 hasta nueve días después, en el que atraparon a Igor el Ruso, eso sí, después de haber acabado con la vida de tres personas. Por eso esperan que caiga sobre él todo el peso de la ley, más si cabe después de las actitudes que han visto hoy en el juicio de Teruel. El juicio a Igor el Ruso por el tiroteo en Albalate es la noticia del día en el pueblo. Hombre, esperamos que no salga nunca de la cárcel, claro, pero no sabemos lo que va a pasar. Que este era un fichaje que el que le pillaba por delante se lo llevaba. Lo he visto muy cambiado, parecía otra persona, pero con lo que pasamos aquellos días, vamos, me da una sensación malísima. Recuerdan bien el miedo que pasaron aquellos días. Con miedo estuvimos unos días por aquí. Pues ya le pasa a nosotros, no lo encontramos y nos pasa lo mismo. Es que el tener un asesino aquí en el pueblo, porque cuando pasó lo que pasó ya tenían que haber hecho algo. Antonio era entonces el alcalde. Dice que se tendrían que haber tomado medidas excepcionales, aunque reconoce que no creía que Feger siguiera en la zona. En principio que se va a creer que ese asesino se iba a quedar por aquí, por el territorio. Y luego cuando se comprobó que se seguían asaltando masicos, pues entonces hubo ya la casi incertidumbre que era de él mismo. Y bueno, pues la gente, todos pensamos que se podía haber hecho más. Mucho dolor en la cooperativa agraria que presidía José Luis Iranzo. Sus compañeros no pueden ni hablar. En el pueblo, rabia al volver a ver al asesino confeso. Muchísima vergüenza, mucho dolor, mucha rabia contenida. Porque esto es vergonzoso que nos pase aquí, en un pueblo, porque somos pueblo. Si hubiera sido en otro sitio, hubieran tomado medidas anteriormente. Molestar porque no hubo efectivos ni nada en esos nueve días. Y no nos avisaron, la gente iba a coger olivas, iba todo, tan normal. Porque se sintieron abandonados y desprotegidos, aseguran. Y seguimos, no es el mismo miedo, pero la inseguridad de que no hay guardia civil, que pasa cualquier cosa y están a una hora de camino. El recuerdo de las víctimas sigue vivo y lucharán por ellas hasta el final.